Una ceremonia en la que autoridades educativas participaron esta mañana, dieron formal inicio a las actividades del CECID número 11, del que le hablábamos al inicio a esta ceremonia, acudieron personal docente y administrativo, representantes de distintos institutos educativos y los alumnos del plantel, quienes al finalizar esta ceremonia, soltaron cerca de 200 globos, dando inicio a estos festejos de aniversario.